Música Seguimos nuestro recorrido, amigos de Selecciones y Descubre México y estamos con Francisco. Venimos a visitar Zacatecas, pero venimos a Jerez. Jerez tiene grandes sorpresas para ustedes. Hoy Francisco nos va a contar un poquito acerca de todo lo que pueden encontrar, lo que no se deben de perder, pero también del clima, nos va a hablar del hospedaje y todas las cosas maravillosas que Jerez tiene para ustedes. Francisco, muchas gracias por la invitación, por recibirnos aquí en tu casa. Un pedacito de corazón de ustedes ha venido aquí hasta Hidalgo para presentar diferentes cosas. Pero Francisco, háblanos acerca de Jerez en la parte, si quieres, hablemos de la parte de la comida, la comida dentro de Jerez. Sí, pues muchas gracias por estar aquí y Jerez es rico en gastronomía. Tenemos bastantes tipos de comida. La botana típica del estado es la tostada con salsa, es jerezano. El platillo típico del estado es jerezano, es el asado de boas, es un mole agridulce que no se puede perder cuando nos visiten. Tenemos nieve de garrafa, tenemos bastante gastronomía en nuestro mercado, con cocina tradicional desde picadillos, chiles rellenos, moles. Es muy importante visitar estos espacios de cocina típica, cocina tradicional, donde podemos disfrutar los mejores sabores de cada uno. Oye, pero además tienes varios tipos de cocina, tienes desde cocina muy económica, tiene lugares para comer, se puede decir que para todos los muestros. Están trabajando muy bien con restaurantes o más bien con chefs ya de un nivel bastante fuerte. Son unos grandes representantes de México en la parte de los alimentos, pero también es accesible. Háblanos de los costos cuando hablamos de alimentos. Sí, tenemos variedad de costos para cualquier tipo de presupuesto. Podemos, digo, como encontrar una cocina económica, los platillos en el mercado. También tenemos ya varios restaurantes en el centro de la ciudad con chefs reconocidos que nos ofrecen alta cocina. Entonces, digo, tenemos presupuesto, ofrecemos para cualquier tipo de presupuesto, tanto en gastronomía, en hotelería, en servicios, nos ajustamos a todos los presupuestos. Oye, llegamos a un punto interesante, la hotelería. A mí me encantaría, yo digo, ¿sabes qué? Agarra tus cosas, vámonos, nos vamos a Jerez. ¿Cómo pueden recibir a la gente? Tenemos Airbnb, estamos hablando de lo que tenemos, probablemente, ¿sabes qué? Tenemos hoteles boutique, hoteles grandes, familiares. Háblanos acerca de Jerez. Contamos con alrededor de 50 hoteles. Dentro de estos 50 hoteles tenemos tres hoteles boutique. Tenemos un gran hotel que es hotel principalmente para convenciones. Tiene su propio salón de convenciones, su restaurante, tiene alberca. Tenemos ya también tipos hostales y tenemos también servicio de Airbnb. La ventaja que tenemos es que estamos ubicados a 30 minutos en la capital del estado, a 45 minutos en el aeropuerto internacional. Entonces, es fácil acceso en llegar a Jerez y contamos con hospedaje para todo tipo de personas. Oye, ahora presúmeme los artesanos mexicanos. Me gustaría ver, te estoy viendo un poco talabartería, estoy viendo el trabajo del cuero, pero también estoy viendo conservas, pero también estoy viendo licores. Bueno, o sea, tienes de todo, amigo. Sí, tenemos un poquito de todo. Jerez es un pueblo que se fundó hace 452 años. Los fundadores, principalmente los fundadores eran españoles, socios de la mina. Zacatecas se fundó debido a la mina. Entonces, ellos buscaban un lugar donde podían estar cómodos, apacibles. Entonces, les gustó Jerez por su clima, su vegetación. Entonces, se extendieron para aquella ciudad. Jerez llegó al punto de que fue una ciudad neta 100% sustentable. Ahí producíamos todo tipo de alimentos, de ropa, de calzado. Y se ha venido rescatando eso. Lo principal que tenemos es nuestra tradicional arracada jerezana. Es un trabajo de filigrana, hecho 100% a mano. Esto cuenta la tradición que a las niñas al nacer les regalan las más pequeñitas y conforme van a van a van creciendo, se ven más grandes. Trabajamos también el asado de boda. Es un mole agridulce que se hace ahí con la mezcla de varios chiles y chocolate de metate. También tenemos conservas de durazno. Somos el Zacatecas, es el tercer productor de durazno a nivel nacional. Es una tierra muy fértil, garapiñado, pinole, talabartería. Trabajo en el piel de ternera, principalmente. Es poquito, como tú dices, de lo que venimos a presentar aquí. También es muy importante, nuestra feria va a cumplir 200 años el próximo año, el 2024. Es una de las más antiguas del país y del Estado. Y es muy importante que nos apoyen asistiendo. Pues amigos, vamos a estar allá en los 200 años. Ya saben, nosotros, como Descubre México, vamos a estar celebrando con la Catecas y Jerez los 200 años. Ya saben, si ustedes quieren saber más, quieren aprender más, pero quieren dirigirse a un lugar que sea único, diferente, México tiene todo tipo de cosas. Pero Jerez ofrece solamente cosas únicas. Francisco, muchísimas gracias por este tiempo.